¡Oh, Dios mío! Un día para todos. Así es el que dese en Peceta que brindó mucha diversión para toda la familia. Hubo piscinas, inflables, zumba, parrillada, shows y demás. Muy linda y se siente muy rico. ¿Qué has hecho hoy? Cuéntame. Fugar. ¿Amigos? ¿Muchos amigos? Sí. ¿Ya te dio frío o todavía no te ha dado frío? No. ¿Vienes a divertirte? Sí. En las piscinas y las pistolas de agua. Ajá, ¿se ha divertido mucho? Sí. ¿Está contento? Sí. Bien. ¿Qué le ha gustado hoy? La piscina y todo lo que hay aquí. ¿Se ha mojado bastante? Sí. Sí. ¿Ha compartido, ha tenido amigos? Sí, con mi prima. Sí. ¿Ha disfrutado mucho? Demasiado. Bien. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado los fuegos de agua y me ha gustado mucho. Sí. ¿La piscina te gusta? ¿Y te ha dado frío o no? Sí, sí. ¿Y ha hecho amigos? Muchos. Está bien. Muy bien, ha estado muy divertido. Ajá. ¿Ha hecho muchos amigos hoy? Sí. ¿Que hagan más a menudo lo de las piscinas entonces? Sí, ojalá. ¿Y tiene mucho rato de estar aquí? Como una hora y media. Sí. Y está muy divertido. Sí. Muy divertido está. ¿Y ha hecho muchos amigos? Bien. ¿Qué has hecho? Cuéntame. Muchas cosas divertidas. Ajá. ¿Como cuáles? Como jugar, también tiraron en las piscinas y esto. Ajá. Y también que vinieran los bomberos. ¿Te gustó mucho? Sí. Sí. Me ha metido en la piscina. Ajá. ¿Te ha gustado? Sí. Mucho. ¿Qué es lo que más te ha gustado hoy? Eh, la piscina. Todo. ¿Y ha hecho amigos? No. No. ¿Tiene frío? No. No importa el frío. No importa. Hay que estar ahí en el agua. Sí. Que hay piscinas. Ajá. Y hay que inflarles. Ajá. ¿Y qué has hecho? Cuéntame. ¿Ya anduviste a todas las piscinas? Sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y has hecho amigos y todo? Sí. ¿Muchos? Sí. ¿Qué has hecho hoy acá? Cuéntame. Nadar y algunas cosas más, como hacer amigos. Ajá. ¿Te has divertido mucho? Sí, está muy divertida esta actividad. ¿Que sigan haciéndola entonces? Todos los años. Ajá. ¿Y siempre vienes o es la primera vez? Eh, no, ya he venido una vez antes. ¿Y te gusta siempre? Sí, está muy divertido. ¿Te gustan las piscinas? Sí. ¿Qué has hecho? Cuéntame. Me he bañado y estoy casi cofío. Ajá. ¿Y te gusta mucho? Sí. Sí. ¿Y has conocido amigos? Sí. ¿Muchos? Sí. Divertida. Ajá. Me gustan mucho las piscinas y los juegos de allá. Ajá. ¿Se hacen muchos amigos aquí? Más o menos. ¿Tienes frío hasta ahora? No, casi siempre. Siempre tengo frío, entonces ya es una maña. Hay que acostumbrarse para disfrutar. Sí. Los padres de familia quienes se acercaron se mostraron muy complacidos de esta actividad. Muy, muy hermosa, la verdad. Es que sí, los chiquitos están muy contentos. Sí, es muy bonito que hagan esas actividades para ellos. Bueno, hacen un poco para todo tipo de público, ¿verdad? Sí, hasta para bueno, porque ya estamos todas mojadas. ¿Y los conciertos y todo? Ah, sí. Ya yo me mentalicé que aquí me quedo hasta que termine todo. O sea, ¿se vino desde temprano a disfrutar? Es de las 7 me vine. Muy bonita, muy llamativa. Me gusta traer a mis hijos desde temprano a que disfruten. Aprovechar las vacaciones de la escuela. A disfrutar tiempos en familia que son valiosos. Y a quedarnos en PZ. Ah, quedarnos en PZ, fijo. Con esa actividad hay que quedarse en PZ. Mojada. No, en realidad, felicitar primero de todo a todo lo que es la Muni, ¿verdad? Por tremenda actividad que es tan bonita. Y el disfrute de los niños, que es lo más importante. Le decía, compañero, cometí el error de pasar por ahí. El error, digo yo, muy inocente. O sea, quisiera estar en las piscinas. Vea, casi me clavo. Oye, hay un chiquito que... Pero eso se trata. Se trata de disfrutar el fin de año. Se trata de compartir en familia. Y qué bonito que se hizo lo que es el fin de año acá. Ah, demasiado bonito. Algo... Es sensacional para ellos porque el agua es algo que siempre juegan los chiquillos, ¿verdad? La idea de eso es, sinceramente, es muy buena. Sí. Se entretienen y todo. Demasiado. Y hay que estar capeando esos choros de agua también. Cuando más de uno quisiera, ¿verdad? Meterse al cholo. No, no, no. Hoy no quiero mojarme. Yo la vez pasada sí nos metíamos, pero hoy no. Y a disfrutar de toda la agenda de actividades. Exactamente, porque creo que hay conciertos ahora o no sé, los payasos, no sé qué hay, sí. Las comidas y todo, ¿no? La verdad que es algo demasiado de parte de la municipalidad. Muy buena esa idea, sí. Sí, sí. Ya salió mojada. Muy lindo. Claro, muy bonito. ¿Con quién vino hoy? Vengo hoy con mi nieto, que está allá en la piscina. ¿Y ahí no lo saca usted así porque así? Creo que no. ¿Hacían falta esas actividades recreativas? Claro que sí, claro que sí. Muy contento. Sí, son muy bonitas, sí. Es primera vez que vengo, porque ni cuenta me daba. Pero sí, ahí está disfrutando mi nieto. Con el Quédese en Pérez Celedón, se cierra el Festival Luces del Valle. Por sí sola habla la felicidad de los niños, pues siempre agradecerle a los padres de familia, a los familiares que sacan el ratito para traer a sus niños luego de tres años de no tener estas actividades, en cierre de año, en cierre de actividades de lo que es el Festival Luces del Valle 2022. Y pues hoy arrancando con desayuno, siempre rescatando y reiterando lo del orden, que las familias han llegado y están llegando a disfrutar de las actividades. Y estoy seguro que en lo restante del día y hasta medianoche que estaremos acá con el carnaval, con el simulacro de 2023, pues no será la excepción. Por mucho, pues se cumple la expectativa de lo que teníamos en cuanto a estas actividades, siempre agradeciendo a todos los patrocinadores, a los medios de comunicación por la cobertura, de que hacen posible esto, a la fuerza pública, a la seguridad privada, que garantiza el orden también para este tipo de eventos. Y yo creo que hoy no es la excepción, en un clima pues mezclado entre solcito y fresquito, y pues que ayuda también al juego de agua de los niños esta mañana. Iluminación del árbol de Navidad a inicios del mes, la noche cultural, el tope nocturno, el desfile nocturno de las luces, la carrera atlética y el quédese en peseta, fueron las actividades que formaron parte del programa del Festival Luces del Valle 2022. ¡Gracias!